Las aves son mi pasión, la naturaleza mi hogar y conservarla mi objetivo. Por eso, de mayor, quiero ser científica. Hola, soy Marina, me gustan las aves y soy socia de SEOverlife. Desde pequeña me gusta ir al campo y conocer nuevas aves y plantas. Tengo una gran curiosidad por conocer nuevos aspectos de la vida de los animales y así ayudar a conservarlos. De mayor, quiero ser científica para cuidar de la salud de las personas y del planeta, para que podamos vivir en armonía con la naturaleza. Mi propósito es trabajar por un planeta justo en el que se haga un uso sostenible de los recursos naturales. Por eso, soy científica. Mi gran pasión son las aves y mi compromiso es su conservación. Pero la gran aliada, la ciencia. Hoy me sumo al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque tenemos que levantar barreras, porque sin mujeres en la ciencia tendremos muy difícil salvar a las aves, al planeta y a nuestra sociedad.